En la métrica tres cuartos hay mucha variedad de géneros, de formas musicales, populares, latinoamericanas, del Caribe y por supuesto colombianas. Una de ellas es el llamado Torbellino. Estas son músicas que tienen su arraigo campesino, sobre todo en los departamentos de Boyacá, Santander, Cundinamarca. Tal vez algunos dirán que esta música no tiene vigencia, pero bien, se trata de mostrarles una variedad de sonoridades y usted pues escoge, escucha el repertorio y con eso también amplía todo su conocimiento cultural. Bien, entonces esto del Torbellino, digamos que hay dos formas, una en tres cuartos que es el compás que estamos estudiando, pero ese Torbellino tiene una característica que se toca como la forma guabina que ya vimos. Entonces, ya vimos que una forma guabina es un bajo, un acorde y luego bajo acorde. Entonces, la característica es que es armónica, simplemente que la mayoría de los Torbellinos está en modo mayor y trabaja el primer grado, el cuarto y el quinto. Digamos que como esa es una característica, voy a hacer en tonalidad de Sol mayor los grados más importantes. Primer grado como tónica, cuarto como subdominante y quinto Re7 como dominante. Entonces, digamos, vamos a tocar así, un, dos, tres. Entonces, miren que con la mano derecha traten de utilizar las técnicas que hemos estudiado. Ahora, rasgueos, bajo, acorde, digamos, arpegios también. Voy a cantarles un fragmento de una pieza que se llama Viva la fiesta. Este es un Torbellino tradicional, interpretado o cantado de varias versiones por Alberto Garzón y Collazos. Entonces, por ejemplo, lo mismo, a tiempo, empezamos. La tierra en que yo nací, la tierra en que yo nací, es un nidito de amores, y con capullos de alegría y cantarles, señores. Entonces, este es un Torbellino, digamos, clásico, ¿no? Pero en Santander, Hermo, y acá, etc., hay otro tipo de Torbellino que es más bambuqueado, o sea, más de seis octavos, o sea, como si fuese un bambuco. Este es compás de seis octavos, lo veremos en el curso siguiente. Les recuerdo que este curso es de iniciación, ¿no? Y, pues, la idea, los invito para que ustedes continúen su proceso en el siguiente curso, que ya es como un nivel intermedio. Este compás de seis octavos lo abordaremos aquí. Entonces, por ahora, la recomendación es que practiquen el Torbellino en las pluralidades mayores. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Hay otra canción muy clásica, ¿no? Que se llama El Cuchipe, ¿no? Por ejemplo. Eso es como si fuese una forma buena. Dice que a los dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces aquí tenemos elementos para que trabajen lo que es la música tradicional, campesina, guavina y torbellino.